Precisamente se registra este ataque que habría sido perpetrado en contra de dos recolectores de basura. En esta ocasión será Freddy Muralles quien nos cuente más detalles acerca de este incidente. Adelante, muy buenos días. Amoñeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros hemos desplazado rápidamente hacia el sector de la zona 3, específicamente en la avenida del cementerio y 14 calle. Vean ustedes, en estos momentos se encuentra en este lugar totalmente cerrado, ya que se dio un ataque armado en contra de una unidad de uno de los camiones recolectores que se encargan de recoger toda la basura en los diferentes sectores de la ciudad. Es el camión con placas comerciales 966 BGD que quedó justamente acá frente al semáforo de la 14 calle. Sujetos desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones a este camión recolector y a los tripulantes que también iban en él y que se dirigía precisamente a un sector de la zona 1 de la ciudad. En estos momentos se encuentra totalmente custodiado, recabando toda la evidencia del caso, los elementos de la Policía Nacional Civil. Por supuesto, el resguardo de esta escena del crimen en espera de que pueda venir el Ministerio Público a poder realizar todas las pesquisas necesarias de este caso. Se encuentra cerrado toda la área de la 14 calle y avenida del cementerio para que también los televidentes que van a transitar por este sector pues tomen algunas rutas alternas. Se tiene conocimiento que en este ataque armado dos personas resultaron heridas por consecuencia de esto y fueron trasladadas rápidamente por bomberos voluntarios hacia la emergencia del hospital San Juan de Dios con heridas de gravedad. En estos momentos se está esperando que pueda venir el Ministerio Público a tener una información oficial de lo que ocurrió en este lugar. También una hipótesis preliminar que se puede o que se está manejando en estos sectores de que es derivado a que grupos delincuenciales que se están cobrando la extorsión a los diferentes vehículos de este tipo, a los camiones recolectores de basura y por ello pues es de que se ha dado en los últimos meses constantes ataques en contra de este sector de los camiones recolectores de basura. Pero pues toda esta información preliminar que se está manejando desde acá de la avenida del cementerio 14 calle en la zona 3 capitalina. Tome sus precauciones y va a conducirse por este sector ya que se encuentra totalmente cerrado y esto definitivamente va a complicar la movilidad vehicular en estos sectores de la zona 3. Por ello es importante que usted pueda tomar las diferentes recomendaciones. Por supuesto nosotros vamos a permanecer en el lugar para tener una información ya cuando el Ministerio Público se encuentre pues en este lugar. Mientras tanto pues con imágenes de mi compañero Brandon Galeano, soy Freddy Murayes y retorno con ustedes allá a Estudio Central y buenos días. Así es Freddy Murayes, muchísimas gracias por esa importante información. Ya serán los fiscales del Ministerio Público quienes determinen los responsables de este lamentable hecho.